Y ya que estamos hablando del CCH estudiantes, pero del CCH en Naucalpan, determinaron cerrar las instalaciones tras el ataque de un grupo de porros, quienes lanzaron petardos y golpearon a varios alumnos. De acuerdo con información de los maestros del plantel, los alumnos sufrieron agresiones cuando llevaban a cabo una asamblea para definir las acciones a seguir como parte del apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala. Algunos señalan como responsables de la agresión a integrantes de la Federación de Estudiantes de Naucalpan, quienes les lanzaron un petardo y dos cohetones. Tras el cierre del plantel, se informó de la entrega de un pliego petitorio al director, a Benjamín Barajas Sánchez, a quienes le exigieron la expulsión del grupo Porril. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos. ¡Gracias!